Una nueva amenaza extranjera, el motil de guerra. Después de la consumación de la independencia, México tuvo serie de dificultades, pues muchos países no aceptaron la defensa. Oye, Pepe, ya solo se habrá en Fernando VII en España. ¿Quieren ir a gobernar nuevamente? ¿Qué se piensa? Ya bastante sufrimos para independizarnos, como para que regresen. Y no solo eso. Escuché en las noticias que Texas quiere separarse. Pepe tenía razón. El estado de Texas estaba inconforte con el gobierno de México. Yo quería comprar a México, territorio de Texas. Conviene a ustedes, ya que tejanos no están contentos. Definitivamente, no pienso vender territorio mexicano. Los mexicanos se opusieron y empezaron a instruir nuevamente. Que protegieran al territorio de México. Paisano, nuestras leyes no han servido de nada. Seamos un estado independiente. Vamos a independizarnos. Yo voy a avisar a los demás. En 1834, Texas se separó de México. Estados Unidos vio la oportunidad de apoyar a los mexicanos en su lucha por independizarse de México. Envió armas y provisiones y reconoció oficialmente su independencia, pues su verdadera intención era anexarse Texas. Santa Ana regresó al país totalmente injusticiada por su desempeño en la solución al gobierno de Texas. Así que se rendió a su asunto en el mundo de los Estados Unidos. Aquí estaré más tranquila. Con el desarrollo de estos acontecimientos, quedó aún más clara la política expansionista de Estados Unidos. Nueve años después, en el sol de Texas a su federación, se rompieron las relaciones diplomáticas entre otros países. Mi país me necesita, por eso regreso a seguir gobernando. Gómez Farías trató de reunir fondos para la guerra. Pidió ayuda al clero, pero este se negó. El Congreso ya autorizó la venta de los bienes de la iglesia y es necesario porque son bienes en manos muertas. Estamos en serio problemas. Ya Estados Unidos invadió Veracruz. Tantico ya está tomado. Se viene hacia la capital. Nos regresaremos en la ciudad de México. Tenemos que ir a un momento. México perdió la pantalla. En 12 de febrero de 1848, se firmaron los tratados de amistad y límites entre México y Estados Unidos. Conocidos como Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México se dio en Uruguay México y la Alta California. ¡Gracias! ¡Gracias!